Durante la alfombra verde de los premios Two Awards, a lo mejor de los influencers y bloggers, Natalia Subtil se hizo presente y aseguró que nunca dijo que el padre de su hija, Sergio Mayer Mori, fuera gay. Eso nunca declaré, me hace reír muchísimo y a él también. Nunca lo declaré, de hecho hicimos una broma, siempre cuando estábamos juntos hacíamos una broma que él era gay. Y él se reía y hacía como, exacto, esa era la broma, pero no sé cómo convirtieron todo eso. Sin embargo comentó que sí hay hombres que han pretendido a su expareja. Ah, porque tengo un amigo que es enamorado de él. Y siempre, o sea, quiere él, quiere, pero no va a funcionar. Por último, dijo que no busca manutención para su hija por parte de Mayer Mori. Fíjate que ahora no estoy muy, estoy trabajando mucho todos los días, ni estoy pensando en manutención. Voy a sacar a mi hija solita y que él se va. También acudió Dana Paola, Cristian Chávez y Manuel Turizo, quien ya tiene 551 millones de visitas con el video, Una Lady Como Tú. Voy buscando a una lady como tú la quiero así. Quiero que te enamores como estoy yo de ti. En realidad súper agradecido, muy, muy agradecido con toda la gente que nos apoya, porque a pesar de lo prematura que es nuestra carrera, en realidad hemos tenido un recibimiento muy, muy especial. Estamos muy agradecidos por ello. Axel Muñiz, quien sigue abriendo los conciertos de su padre, Jorge El Coque Muñiz, declaró que no hay nada que lo haga sentir más orgulloso. Estoy muy, muy contento que me dé la oportunidad de pisar el escenario junto a él. Y vivimos cosas increíbles porque es muy padre compartir con tu papá esos momentos. Y pues poco a poco se van dando las cosas. En la alfombra también se presentó Urban Five, quienes estrenan Nuevo Sencillo. Hoy es una noche muy especial para nosotros. Es la primera vez que vamos a cantar Sin Filtro, que es nuestro Nuevo Sencillo. Salió hace dos días y a la gente le estaba gustando mucho. Y hoy van a ver, pues nada, un poco más. Así que estamos muy contentos y agradecidos. Todos los días sale el sol. Flavio Machuca.